La luna quiebra sus blancos cristales sobre la arena rubia de tu mar. La noche cubre con sus mil rumores el canto bravo de un pescador. Gran Canaria, isla mía, paraíso ideal que me invita a soñar. En tu suelo yo encontré la aventura de un gran amor. En tus montes soleados, los gilgueros a ti brindarán su cantar. Y yo canto por tus campos en flor, oh gran Canaria, paraíso de amor. La luna quiebra sus blancos cristales sobre la arena rubia de tu mar. En tus montes soleados, los gilgueros a ti brindan. Brindarán su cantar. Y yo canto por tus campos en flor, oh gran Canaria, paraíso de amor. Oh gran Canaria, paraíso de amor. ¡Viva la luna quiebra sus blancos!